Y ven acá, para que no pase ese tipo de dilema de esta persona está cogiendo crédito, ¿cuáles son como las reglas de trabajar un tema contigo? Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy rapero y tengo el ¡Fama, fama, fama! Y desde el momento, yo soy el rapero, tú prefieres que esté tú y yo solo en el estudio, no puede haber corillo, puede haber corillo, ¿sabes? ¿Cuál es el modus operandi de trabajar un tema con obis juntos los dos en un estudio? Sí, claro, yo siempre soy partidario de que en el estudio estén las personas que tienen que estar. Ah, que es que está el manager, que es que está el mejor amigo, que es que... No, los que son, los que son y ya, y claro siempre, papi, esta canción la hicimos entre todos. Ah, que es que yo puse, yo dije que en vez de loca, loco. Ya, listo, papi, usted participó, hizo un cambio, aportó, ¿me entiendes? Pero los que son siempre, siempre los que son, no me gusta que esté gente que pronto... Pero decir loca por loco es algo acreditable. Pues, pero es que si están... Un ejemplo, yo tengo la canción que ella es una loca o cualquier cosa así y le cambiaron... No, ella está loca, que se enamoró de un loco, como cosa, algo así pues que... Trivial, algo que parecería trivial. Claro, pero si es una persona que está dentro de la sesión, aportando y dice cualquier cosita así, aportó. Va, pero yo obviamente, porque es que he tenido la experiencia, he estado... Hay gente dentro del split de una canción que literal dijo dos cositas y yo por eso no lo voy a... Yo digo, trabajo en equipo, ya. No, y te va a ahorrar un montón de dolores de cabeza, dale, whatever, estás dentro del tema. Imagínate, yo decir, no, es que este man solamente hizo eso, me van a ver a mí hasta mal, ¿me entiendes? Como que no, no hay necesidad, no hay necesidad, traemos en equipo y eso sí, papi, eso es una ley para mí en una sesión, los que son. Ya. Los que son y ya, los otros pueden estar afuerita, jugando play, tomándose un café, jangueando, lo que sea, pero nosotros somos aquí los que son. Los que son y ya, los otros pueden estar afuera.